¿Qué tal mis decimales? ¿Qué tal? Espero que les estén pasando muy pero muy bien Bienvenidos a un nuevo video tutorial y en esta ocasión mis decimales tenemos el tutorial de cómo aprender a hacer el muñeco, la figura o el muñequito de Puppet Uno de mis animatrónicos favoritos Este tutorial va a ser muy fácil, muy sencillo en realidad porque necesitamos materiales muy fáciles de conseguir Y vamos a utilizar herramientas muy fáciles de usar Y bueno mis decimales entramos ya en tema del video tutorial y para empezar necesitamos bastante font de color negro Láminas como estas pueden ser recortes o pedazos de font siempre y cuando sean de color negro Ok mis decimales ahora tomaremos un trozo o un rectángulo como este Y en este pedacito de font de color negro vamos a dibujar lo que sería la cabeza, el contorno de la cabeza de este animatrónico Ahora recortaremos trocitos, pedazos de font de color negro del mismo tamaño en el que dibujamos la cabeza de Puppet Para llegar a tener algo como esto, varias laminitas de font de color negro Las cuales vamos a pegar entre sí con un poco de silicón caliente Y esto lo hacemos mis decimales para llegar a tener una pieza como esta de font bastante, bastante gruesa Como ven tenemos un espesor bastante grande Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a recortar todas estas partes, todos estos pedacitos de font que no necesitamos Siempre respetando el dibujo que hicimos al principio de la cabeza de Puppet De igual manera vamos a empezar a recortar los sobros de font que no necesitamos Y también empezaremos a redondear todos estos bordes y todos estos filos que tienen Para darle una forma más redondeada, una forma que se parezca más a la cabeza de Puppet Y de paso también vamos a utilizar un poco de calor para suavizar todos estos bordes Refinar todos estos detalles que le quedan al font Y que de esta manera podremos tener ya una cabeza muy muy parecida a la cabeza de Puppet Perfecto mis decimales, ahora lo siguiente que vamos a hacer es Tomaremos un trozo, un rectangulito de font de color blanco Sacaremos la forma de la cabeza, de la pieza que acabamos de hacer Y dentro de este círculo, de esta figura Vamos a empezar a dibujar algunos detalles como son los ojos y la boca de este animatrónico Seguidamente lo que haremos es recortar, quitar esas piezas que no necesitamos Como son la parte de adentro de los ojos y de la boca Y de paso también recortaremos el contorno que acabamos de dibujar Y de esta forma mis decimales ya tenemos lo que sería la base de la cara de Puppet Muy bien, ahora lo siguiente sería pegar nuestra plantilla o mascarilla de Puppet Con un poco de silicón caliente a la pieza que hicimos al principio en font de color negro Pero antes de pegar esto yo le voy a dar una manita de pintura negra Para que esta pieza de color negro quede más parecida a lo que sería el modelo original de este animatrónico Muy bien, una vez que haya secado esta pintura Ahora sí vamos a pegar con nuestro silicón caliente La mascarilla o la cara de Puppet al resto de la cabeza que hicimos hace un momento Y de paso vamos a utilizar un poco de calor para refinar todos estos bordes Todas estas esquinas que quedaron en la máscara de Puppet para darle una forma más redondeada Ahora para hacer las mejillas de Puppet recortaremos dos pequeños círculos en font de color rojo Y utilizando un poco de silicón caliente los pegaremos en las partes que corresponde según el diseño original Y de esta misma forma haremos los labios de este animatrónico utilizando un poco de font de color rojo Recordemos que el labio superior de Puppet es más delgado y más largo que el labio inferior que es más grueso pero más corto Y bien, una vez que hayamos recortado los labios simplemente los pegamos utilizando un poquito de silicón caliente Ahora utilizando un poco de pintura de color morado y un pincel vamos a hacer los detalles de las lágrimas Creo que son lágrimas que tiene este animatrónico en la cara Bien, de una manera muy muy sencilla Eso también se puede hacer recortando unas pequeñas tiras en font de color morado Pero yo pienso que con un poco de pintura queda muy muy bien Y vamos a utilizar un poco de calor para suavizar todos estos bordes de los detalles que acabamos de hacer Y si, así de sencillo mis decimales ya tenemos lo que sería la cabeza de este animatrónico Muy fácil de hacer, la verdad yo lo considero que es bastante fácil de hacer Este animatrónico como pueden ver son técnicas y materiales muy fáciles Y ahora lo que tenemos que hacer es el cuerpo Y acá mis decimales los vamos a hacer de la misma misma forma De la misma manera que hicimos la parte negra de la cabeza Simplemente en un poco de font de color negro Dibujaremos lo que sería el cuerpo Y también recortaremos varias láminas de font de color negro Y las vamos a pegar entre sí para obtener el grosor que necesitamos Para el cuerpo de este animatrónico Y pues sí, acá es exactamente lo mismo que hicimos para hacer la cabeza de este animatrónico Vamos a pegar con ayuda del silicón Todas estas piezas para obtener el grosor que necesitamos Que es un grosor muy parecido al de la cabeza también Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo Vamos a empezar a recortar todas estas partes que no necesitamos Siempre respetando la forma, el dibujo que hicimos del cuerpo de Puppet Y para esto, bueno, ustedes pueden ver que yo estoy utilizando mi cúter Pero también podremos utilizar alguna cuchilla, algún cuchillo Que tenga bastante filo, eso sí Y de esta manera como ven ya tenemos algo muy muy parecido a lo que sería el torso y la cintura de Puppet Y no olvidemos utilizar un poco de calor para suavizar todos esos bordes y todos estos detalles Y ahora con un poco de pintura negra y un pincel vamos a pintar esta pieza Para quitar, más que todo para quitar todas esas pequeñas imperfecciones que pudieron haber quedado del silicón Y los pequeños botones que tiene este animatrónico en el pecho Lo vamos a hacer simplemente recortando unos pequeños círculos en font de color blanco Y con silicón los vamos a pegar en las partes correspondientes Ahora vamos a utilizar un bolígrafo o un lapicero de tinta de color negro Para hacer los pequeños detalles que tienen estos botones Lo siguiente será hacer los brazos de Puppet Y para esto vamos a utilizar un poco de font de color negro Con el cual haremos un pequeño cilindro De esta manera que estamos viendo en este momento Como ven este muy fácil la verdad Utilizando un poco de silicón caliente para pegarlo Y después quitamos el exceso Y perfecto de esta manera ya tendríamos lo que son las extremidades superiores de este animatrónico Ahora mis decimales necesitamos un tipo de este alambre Este alambre es el que se utiliza para amarrar algunas bolsas de basura Pero puede ser algún alambre muy muy parecido a este No necesitamos que sea muy grueso Este alambre lo vamos a meter por dentro del cilindro que hicimos Para hacer el brazo de esta manera como están viendo Y este alambre nos ayudará a darle posiciones, poses a la figura que estamos haciendo Y aquí mis decimales les voy a explicar algo muy brevemente Para hacer esto necesitamos alambre El alambre muy comúnmente se utiliza para amarrar cosas, para sostener cosas Y el alambre en específico es este que podemos doblar Y que mantiene su forma O sea lo doblamos de alguna forma en específico Y se queda tal como lo doblamos Y ahora por acá tenemos algo muy parecido Pero a ese se le llama cable El cable este muy comúnmente se utiliza para transportar electricidad corriente O algunos datos en el caso de las computadoras Pero este cable aunque es muy muy parecido al alambre A como ven si lo doblamos no mantiene la forma Así que este cable no nos sirve Necesitamos el alambre para darle alguna posición a nuestra marioneta Muy bien ahora que sabemos esta diferencia Simplemente introducimos el alambre en el cilindro de fon que hicimos hace un momento Y lo fijamos con un poco de silicón caliente Y aquí no olvidemos dejar una parte de este alambre por fuera Porque esto nos ayudará a unir las extremidades con el torso más adelante Y ahora sí ya tenemos lo que serían los brazos de este animatrónico Ahora lo siguiente será hacer los dedos Este animatrónico tiene tres dedos en cada mano Y para esto vamos a utilizar un pedazo de fon de color negro como este Y usando un poco de silicón caliente Vamos a pegar unas pequeñas tiras, unos pedacitos de este alambre A como ven yo acá estoy pegando tres Porque son lo suficientemente largos como para partirlos por la mitad Y sacar seis dedos Ahora de la misma forma vamos a pegar unas tiras por encima de estos cablecitos Utilizando silicón caliente Acá yo estoy pegando unas tiras Pero si ustedes quieren pegan también un pedacito cuadrado de fon negro No pasa nada Y ahora lo siguiente con nuestras tijeras o una cúter empezamos a recortar de esta manera Teniendo mucho cuidado de no recortar los alambritos que pusimos por dentro de estas piezas Ya como están viendo acá yo estas tres tiras las recorté por la mitad para obtener seis partes Y en estas seis partes ahora estoy recortando los excesos Y de esta manera ya tenemos lo que serían los dedos para nuestro animatrónico Muy bien recordemos que este animatrónico tiene tres dedos en cada mano Así que necesitamos hacer estos seis deditos A los cuales utilizando un poco de calor vamos a redondear lo más que podamos Para que se parezca lo más posible al diseño de este animatrónico Muy bien medicimales Ahora teniendo estos seis dedos simplemente los vamos a pegar en uno de los extremos De los brazos que hicimos hace un momento Y para esto vamos a utilizar unas gotitas pequeñas de silicón caliente Y así de fácil medicimales Así de fácil ya tenemos los brazos de nuestro animatrónico Los cuales vamos a pintar de color negro Yo sé esto parece extraño pintando fon de color negro con pintura de color negro Pero si se lo pueden hacer claro que es muy bueno para la pieza Porque quedaría totalmente pareja Lo siguiente será hacer estas pequeñas líneas Estas pequeñas rayitas que tiene el animatrónico en los brazos Y para esto es muy fácil Simplemente vamos a utilizar un poco de pintura de color blanco Y un pincel muy fino Y ya podemos decir medicimales que tenemos los brazos de Puppet o Marionette Totalmente listos, muy fácil Y la verdad es que se ven muy muy bien Ahora para hacer las piernas es exactamente lo mismo Es igualmente todo Es igual el mismo procedimiento que hicimos con los brazos Hacemos los cilindros en fon de color negro También podemos ponerle un poco de alambre Fijándolo con una gota de silicón por dentro Y no olvidemos también darle una capita de pintura de color negro Excelente Y una vez que esta pintura negra haya secado Vamos a hacer los detalles igualmente a los brazos Este animatrónico tiene estas pequeñas franjas de color blanco También en las piernas Perfecto, mis decimales perfectos Ya tenemos las extremidades de nuestro animatrónico totalmente listas De la misma forma que se hacen los brazos Muy fácil, muy fácil Y así más o menos quedarían todas las piezas que conforman este animatrónico Ahora lo siguiente sería armar todo esto para tener nuestra figura totalmente lista Para poder introducir estas pequeñas partes del alambre que dejamos en las extremidades Haremos un corte con la cúter Como están viendo Y utilizando un poco de silicón caliente Vamos a unir de la siguiente manera Ahora para unir los brazos al torso Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer un pequeño corte con la cúter Y utilizando un poco de silicón Vamos a unir de esta manera Para unir la cabeza con el resto del cuerpo Necesitamos un cuello El cual lo vamos a hacer de form de color negro Con el foam haremos un cilindro Al cual le pasaremos un pedacito de alambre Y ahora el resto es lo mismo Un pequeño corte con la cúter Y con un poco de silicón caliente Pegamos todas estas piezas Siempre que trabajamos con el pegamento de silicón caliente Pueden quedar estas pequeñas telarañas Pero se pueden quitar muy fácil con un poco de calor Lo siguiente mis decimales Bueno ustedes saben que me gusta siempre ensuciar un poco mis proyectos Más que todo estos animatrónicos Porque le dan un toque más realista Les hace parecer más al diseño original Y bueno esto simplemente se hace Mezclando un poco de pintura de color negro Con un poco de agua Y con un pincel vamos manchando o ensuciando Por así decirlo Y después vamos a quitar el exceso con un pedazo de toalla Perfecto mis decimales Acá ya podríamos decir que sí Ya tenemos la figura El muñeco articulable Y poseable De Puppet Uno de mis animatrónicos favoritos Muy muy fácil de hacer La verdad ustedes lo pudieron comprobar Ahorita mismo Podemos decir que ya Ya está listo Ya tenemos nuestra figura Pero yo quise hacerle la cajita Esta cajita que podemos ver en el juego En donde está oculto este animatrónico Y para hacerla vamos a recortar cuatro cuadros en cartón Del mismo tamaño Cuatro de estos nos servirán para hacer las paredes Y otro más que está en el centro Servirá para hacer el piso de esta caja Ahora estos cuadritos los vamos a forrar con font de color Bueno yo estoy utilizando font de color azul Sé que es como un celeste Pero ahorita mismo no tengo Pero el font de color azul sirve muy bien Empezamos a armar la caja Una vez hayamos forrado estas piezas Muy fácil de armar esto La verdad simplemente un poco de silicón en los extremos A como están viendo Y vamos pegando todas las piezas por las esquinas Y por último no olvidemos también pegar el fondo de esta caja Para que se mantenga con su forma El cual uniremos y fijaremos con un poco de nuestro silicón caliente Para estas partes que quedaron sin forrar Y que se ve un poco el cartón Vamos a utilizar unas pequeñas tiras de font del mismo color Y las vamos a pegar de la siguiente manera Quitamos el exceso y quedaría listo Lo siguiente será hacer estas tiras en font de color morado Y con nuestro silicón las vamos a pegar Por la parte del centro de las piezas que acabamos de hacer Y de esta manera mis decimales Ya tendría muy fácil la verdad También armar esta cajita De esta manera ya tendríamos La cajita de Puppet A la cual yo también Bueno acá yo también voy a ensuciar un poco Este con la misma técnica que les dije ahora Para darle un poco de realismo A estas piezas La verdad es que es un paso muy fácil Pero que le da un detalle muy bueno Muy bonito A estos proyectos Y bueno ahora si mis decimales Oficialmente ya tenemos La figura de Puppet Con todo y su cajita Así que que tal si me acompañan A ver como quedó Esta manualidad Muy bien mis decimales Listo Perfecto Este fue el tutorial De como hacer la figura El muñeco articulable De este animatrónico Marionette O Puppet A como pudieron ver Bueno la verdad es que yo lo vi Muy muy fácil de hacer Muy sencillo Y acá me gustó mucho El detalle De la caja de regalo En donde se esconde Este animatrónico Que le da Pues es como una base Por así decirlo Para este Para esta figura Y bueno mis decimales Si les gustó este tutorial Este video No olviden apoyarme Suscribiéndose al canal Activando la campanita Dejando un like Este También comentando Que les pareció Este video tutorial Y que quisieran ver En los próximos videos Tutoriales Y no olviden Compartirlo con sus amigos Y familiares También los invito A darse una vuelta Por mi canal Porque tengo muchos Tutoriales De como hacer Todo este tipo de cosas Como hacer Máscaras De los animatrónicos De finance of freddys Así que se los recomiendo Muchísimo Y recuerden Me decimales Recuerden Yo soy decimavadilla Y nos vemos En el próximo Video tutorial ¡Gracias!